Bueno, estamos aquí en 9 de julio agradecida a todos los candidatos de Un País y acompañando especialmente a Marianela, a Sebastián Chachi, a Lucrecia, a Esteban y a todos los candidatos de Un País para que la gente nos tenga confianza, para que nos sigan, para que los jubilados sepan que este espacio tiene proyectos para ellos. Por eso es que pedimos ese voto, esa confianza. El hecho de que sepan que un país quiere dar soluciones a los más de 40 millones de argentinos, no solamente a los que nos voten. Por eso, de la mano de ellos, estos grandes candidatos de 9 de julio, les pido que nos tengan fe y confianza.